El Señor de la Torá 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 No sabemos, pero esa muralla existe, ese día está, el día que nos tocará a todos La mayoría, y diría todos Todos desean saber qué está sucediendo en el más allá Qué es lo que les espera del otro lado, del otro lado de esa muralla Si es que hay alguna cosa, ¿sí? No estoy hablando de un pensamiento o de una doctrina en particular Amado Sahin, la muerte, ya lo hemos dicho muchas veces, no se puede evitar No se puede evitar la realidad de la muerte, cuando ocurre de repente la muerte, o sea, inesperadamente Ya sea como resultado de un accidente, realmente nosotros quedamos en un estado de conmoción Justamente porque es inesperado, es algo que nos sorprende, que no estaba provisto que sucediera Un accidente, una muerte repentina, de igual modo cuando alguien que está en la plenitud de la vida, muere, muere de cáncer, una falla renal, ya sea cualquier muerte repentina Que está, digamos, en su plenitud Y la gente queda shockeada porque dice, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? Estas situaciones, Sahin, son tan comunes que todos las experimentamos Todos Muchas veces somos abrumados por la sensación de nuestra propia impotencia ante esta situación Es decir, no podemos anular lo que ha sucedido Porque muchas cosas, la mayoría de las cosas tienen solución, pero la muerte no Entonces eso es un día donde hay un golpe muy fuerte ¿Qué sucede con los que estamos en vida? Porque la escritura dice incluso en el mismo Coelet, Ecclesiastes capítulo 9, que los muertos nada saben Es decir, no tienen conciencia una vez que mueren Los familiares son los que llevan, digamos, esa carga ¿Cómo reacciona la gente ante el hecho de la muerte? ¿Cómo reacciona la gente? Bueno, los jóvenes en realidad no tratan este asunto con mucha seriedad Porque están jóvenes ¿Sí? No lo tocan con mucha seriedad Si llegara a tener una sorpresa ocasional Como por ejemplo cuando un amigo muere en un accidente automovilístico ¿Sí? El asalto, etcétera, etcétera Muertes que no estaban provistas ¿Qué sucede? ¿Eso es mala suerte? Como dicen mucha gente ¿Por qué el Eterno permite esas situaciones? Preguntan otros ¿Acaso estaba destinado que fuera así? Tenemos que entender que la luz de las escrituras Adán Marichón Es decir, Adán, el primer hombre Fue puesto para que tuviera vida Y no muerte La muerte, a la luz de la Biblia Es la consecuencia de un pecado O, vamos a generalizarlo La consecuencia del pecado Entonces, si ustedes miran Y ahora vamos a analizarlo desde Sefer Torah En Bereshit, el primer libro de las escrituras Vamos a ver que el Eterno puso al hombre para que viviera Pero ciertamente morirá, dice Y eso vino a raíz de la desobediencia Entonces, la muerte, digamos que es una consecuencia del mal ¿Cuántos me van siguiendo? Ahora, las personas de mediana edad Tampoco se preocupan mucho por contemplar lo que es la muerte ¿Por qué? Porque todavía está muy lejos Para que parezca un verdadero peligro O una situación donde se empiezan a preocupar Estoy hablando a nivel general Y dicen muchas veces Mejor lo enfrentamos cuando llegue Pero vuelvo a hacer la misma pregunta ¿Acaso nosotros los seres humanos Podemos saber el día que vamos a morir? ¿Podemos saber de qué vamos a morir? Miren qué precioso que es el Eterno Qué original que es Él Que su bendita creación Todo lo ha hecho de una forma particular Tan solamente el ver los rostros de las personas Todos somos diferentes ¿Sabía usted eso? Parecidos sí Pero iguales no Cada persona Miles y millones de personas Todas diferentes ¿Fueron fabricadas por el mismo Hacedor? La respuesta es por permiso del Hacedor Pero No voy a hacer esta comparación De que somos un producto Porque somos A imagen y semejanza de Él Es decir, nosotros no tenemos una fecha de vencimiento Donde nos crearon a todos Y tenemos una fecha destinada Donde caducamos ¿Sí? No estamos fabricados de esa manera No somos robots Sino que nosotros mismos vamos trazando Nuestra vida Y claro Si queremos Y aquí encontramos el condicional Si queremos Tener la bendición del Todopoderoso O no Eso depende de nosotros La mayoría de las personas Se aferran a lo visible A lo material Es decir, al mundo terrenal Y ante situaciones críticas Lo primero La primera reacción automática Es buscar ayuda En el prójimo Y no En el Elohim invisible Al cual Abraham Siguió Automáticamente Cuando la gente tiene un problema De deudas Automáticamente busca el teléfono De un abogado Automáticamente Cuando tiene un problema X De salud Va corriendo al médico No tiene esa Característica Como Adama Avijón Que él Automáticamente Se dirigía Al Todopoderoso A todos Nos toca ese día Los ancianos Se dan cuenta Mucho más De que enfrentan Una realidad De la que no Escaparán Sufrir una muerte Inesperada Se puede definir Como morir Sin previo aviso Alguno Mucha gente Cree que uno Siempre sabe Cuando su tiempo De partir De este mundo Se le acerca Pero es un engaño Los sueños Y estuvimos hablando Sobre el tema De los sueños Y otros fenómenos Tales como por ejemplo Visiones Que están Entre las razones Válidas Por las cuales Algunos Afirman Que la muerte Nunca nos sobreviene Sin que primero Recibamos un previo aviso Si En otras palabras Nadie tiene que sufrir Una muerte inesperada Realmente eso es cierto Es así Que el eterno Va a dar un previo aviso No Entre los fenómenos Particularmente Perturbadores Está el de ver Reflejos Extraños En el espejo Algunas personas Creen Que si una persona Ve una imagen De sí mismo En el espejo Que supuestamente Es una señal Segura De que va a morir En un futuro cercano Imagínense Como las personas Muchas veces Están Sacando Sus propias Conclusiones Sin embargo Amado Sahín La escritura La Biblia Nos da razón Para entender Primero Y creer Que hay tal cosa Como la muerte Así se le llama La muerte inesperada Sheliak Shaul Sabía Que iba a morir Sheliak Shaul El mal llamado Apóstol Pablo Quiero que vaya conmigo A segundo de Timoteo Cuatro Versículos seis Al ocho Quiero que vayamos Viendo estos ejemplos Él como siervo De Yahshua Él escribió Acerca De su tiempo De partir De este mundo Que ya se estaba acercando En esta carta A Timoteo Le escribió Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La emuná La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará Yahweh Juez justo Bayom Ahú En aquel día ¿Si lo leyó conmigo? Esta no es la única Porción De la escritura Que habla De alguien Que sabía Que su muerte Se estaba acercando Pero realmente Significa esto Que nadie Tendrá que sufrir Una muerte Inesperada No Porque aquí Estamos hablando El caso De una persona Que tuvo Un propósito Y que tenía Una visión Bien clara De qué es Lo que estaba Llevando a cabo Y además de ello Sabía De los peligros Inminentes Que estaban A su alrededor Por eso Él sabía Que esa persecución Iba a terminar En ser sacrificado Mucha gente Esperaría A que Esté al punto De morir Antes de venir Al arrepentimiento ¿Es verdad o no? Mucha gente Es así La idea Detrás De Posponer Hacerse El creyente Hasta el último Momento Es que uno Puede vivir Como quiera Como se le antoje Y esperar A que su muerte Esté cercana Antes de recibir A Yahshua Su Torah Y obviamente Hablamos De Shubá Que es el arrepentimiento Pero eso Es un engaño Otras personas Argumentan Diciendo Que el tiempo Malo No se debería Considerar Una referencia A la muerte Inesperada No hay duda Amados De que los tiempos Difíciles Nos pueden Sobrevenir De repente Si o no Amén Fíjese Que en la escritura El hombre Tampoco Conoce Su tiempo Y también Habla De Los peces Que son presos En la mala Red Las aves Que se enredan En el lazo Estoy hablando De lo que dice La escritura Recordemos Que los peces Que son presos En la mala Red No serán Devueltos A la naturaleza Y las aves No devueltas A la naturaleza La mala Red Para ellos Peces Esos peces Que sufren De esa muerte Inesperada Se puede Hacer lo mismo Referente Al lazo De las aves ¿Saben? No, no saben Si nadie Sufre una muerte Inesperada Entonces ¿Por qué razón El eterno Yahshua Nos está advirtiendo De que necesitamos Arrepentirnos? ¿Por qué? ¿Qué necesidad Hay De advertirnos De ello? Todo el mundo Simplemente Podría esperar A que su tiempo De partir De este mundo Este cercano Para recibir Al Adón Mire lo que dice Hebreos 3 Vaya conmigo La carta De los hebreos Capítulo 3 Versículo 7 Si quiere anotarlo Verso 8 También Hebreos 3 Versos 7 Y 8 Por lo cual Como dice El Ruah Hakodesh Yahweh Si oyereis Oye Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como la provocación En el día De la tentación En el desierto Si hoy Oye Su voz No endurezcáis Vuestros corazones ¿Por qué dijo Eso Al Adón? ¿Qué dice La escritura Cerca de la Convención Podríamos llamarle En el lecho De la muerte Cuando la persona Ya está a punto De morir La conversión A Mashiach Y muchas veces Cuando hay situaciones De enfermedades Terminales Familiares Donde ya No hay más Nada que hacer Solamente se entrega Al Adón Esta situación Y Amén Y Él Él da la muerte También Ahora Muchas veces La persona Se arrepiente Conocemos el caso De muchas personas En su último Momento O minuto De vida Y vamos Y vamos a ver El caso De Lucas 23 Versículo 39 Al 43 Lucas 23 Quiero que Leamos este Ejemplo Es muy conocido Por todos nosotros Pero Quiero que Miremos La acción Lucas Lucas 23 Verso 39 Al 43 Dijimos Uno de los malhechores Que estaba colgados Le injuriaba Diciendo Si tú eres El Mashiach Sálvate a ti mismo Y a nosotros Respondiendo El otro Le reprendió Diciendo Ni aún temes Tú a Elohim Estando En la misma Condenación Nosotros A la verdad Justamente Padecemos Porque recibimos Lo que merecieron Nuestros hechos Más este Ningún mal hizo Y dijo A Yahshua Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Entonces Yahshua le dijo De cierto De cierto Te digo Hoy Que le dijo Que tú Estarás Conmigo En el paraíso Le dio Una palabra De esperanza Automáticamente Sabemos Que eso Nos fue así Es decir Que cuando una persona Muere No va Automáticamente Al cielo Es una idea Católica Pero Yahshua le dijo Ciertamente Hoy te digo esto Tú estarás Conmigo En el paraíso La situación De una persona Criminal Que fue ejecutado Junto a Mashiach Momentos Momentos Antes de su propia Muerte Vemos acá Que este criminal Había sido Un incrédulo Burlador Y en Mateo 27 44 Quiero que lo anoten También para leerlo ¿Qué sucedió Amados En el último momento El criminal Se arrepintió Y reconoció A Yahshua Como el Melech Como el Rey Todopoderoso Y Yahshua Le dio La bendita Promesa Hoy Te digo esto Que tú Estarás Conmigo En el paraíso Aunque sabemos Que esta historia Y Dije Muy conocida Por nosotros Nos da Una Posible Dije Posible Conversión Del alma En el último Minuto En el último Instante De vida Quiero que Veamos Lo que dice Mateo 3 Verso 2 La Biblia Amados Nos advierte Que nos arrepintamos Ahora Sin esperar Otro Momento Yohanan Amabdil Juan El inmersor Juan Dijo En Mateo 3 Verso 2 Y advirtió Arrepentíos Porque el Reino De los cielos Se ha Acercado Esto Es Lo correcto El dicho Dice No dejes Para mañana Lo que puedes Hacer Hoy Eso de estar Pateando la pelotita Para el otro día Para el otro día Mañana es el día Que nunca llega Y mañana No sabemos Si vamos a despertar Lamentablemente Muchas veces El creyente Camina Por la vida Como si nunca Le fuera a suceder Algo Pero se olvida Fácilmente Que su fe Es probada Y que también Tiene una fecha Límite Yashua Dio un mensaje Idéntico Concerniente A la necesidad De la Teshuvah Inmediata Y quiero que miremos Mateo 4 Versículo 17 Mateo 4 Verso 17 Desde entonces Comenzó Yashua A predicar Y a decir Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha Acercado Yashua Nunca Fue partidario O dijo O enseñó Que la gente No necesitaba El arrepentimiento Que la gente No importaba Si murieran Ellos eran Tendrían la vida No La necesidad Del arrepentimiento Incluso la escritura Nos advierte Con respecto A la brevedad De la vida Dice Santiago 4 14 Porque Que es Vuestra vida Que es Tu vida Que es Mi vida Ciertamente Es neblina Que se aparece Por un poco De tiempo Pero luego Se desvanece Santiago Capítulo 4 Versículo 14 Entonces No se nos Instruye A considerar El convertirnos Algún día El arrepentirnos En nuestros pecados Sino A creer Y obedecer Hoy Que leímos En Hebreos 4 7 Si hoy Oyeres Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Si hoy Dice Ninguno De nosotros Sabe Cuanto Tiempo Nos queda En esta vida Lamentablemente Muchas veces Los jóvenes Argumentan Y dicen Yo soy joven Tengo toda una vida Por delante Apenas Estoy saliendo Del cascarón Apenas Estoy empezando A volar Tengo una vida Por delante Nada me puede pasar Pero Esas son Argumentaciones Erróneas Es importante Que meditemos Analicemos Estas palabras Ninguno Ninguno De nosotros Sabe Cuanto Tiempo Nos queda En esta vida O cuáles Serán Las circunstancias De nuestra muerte Podemos Morir Repentinamente De forma Tan Inesperada Que impediría Una conversión Genuina Al Adón Cuando una persona Está muerta Ya nada Se puede Hacer Quiero hacer Esta aclaración Por eso La escritura Dice Que O sea Que el muerto Nada sabe Porque las cosas Se hacen En vida Es como Aquella persona Que dice Era muy buena Persona Yo lo recuerdo Muy bien Y habla muy bien O la extraña Pero cuando la tenía En vida No la valoraba Segunda de Corintios 6 2 Dice En tiempo aceptable Te he oído Y en día de salvación Te he socorrido He aquí ahora El tiempo aceptable He aquí ahora El día De Yeshua De salvación ¿Qué sucede En el duelo? Estuvimos hablando Sobre La muerte De un ser querido Invito a escuchar El tema En nuestra página De internet Colchaday.com Hablamos Sobre el proceso Del duelo La importancia Como primer punto Del acompañamiento El acompañar A las personas Se busca Contener Escuchar A la gente No se busca Cambiar La actitud De la gente Porque es un momento Fuerte Se busca Empatizar Con esa persona Que se sienta Apoyado Apoyada Por alguien Ajeno A sus seres Queridos Tiene que haber Acompañamiento El hecho De que nosotros Leamos En la Biblia Que cuando una persona De estar con nosotros Vuelve Dice al polvo Porque polvo es No quiere decir Que no tengamos Que cumplir Con nuestro trabajo La consejería También Es una forma Buena De prestar ayuda De ayudar Al prójimo Buscar alternativas También Para el comportamiento De esa persona ¿Qué cosas Nos suceden Y le sucede A la persona Cuando muere? Eclesiastes 12 7 Dice La respuesta Y el polvo Vuelva a la tierra Como era Y el espíritu Vuelva A Elohim Que lo dio Dos partes Anótelo Dos partes Del hombre Terminan En dos lugares Diferentes Muy apartadas El una Del otro Dos partes Del mismo hombre Terminan En dos lugares Muy diferentes Tenemos que entender Que el cuerpo Se disuelve En todos los elementos Que componen La tierra Según dice Eclesiastes Y es cierto Que existe Mucha confusión Cuando dice Que el espíritu Se vuelve A Elohim La pregunta Crucial A la cual Nosotros Nos dirigimos Es ¿Cuál Parte del hombre ¿Sí? ¿Cuál es la parte Del hombre Que piensa? ¿Cuál es la parte Del hombre Que piensa? El alma Es la que va Al juicio Y el alma Es la esencia De la persona El hecho De que la Biblia Y esto por eso digo Que mucha confusión Despierta Pero dice Que el espíritu Vuelve al que lo dio Porque el espíritu Es el soplo de vida Es la energía Y la fuerza Por la cual Nosotros nos movemos Y caminamos Y respiramos Es la energía Que nosotros tenemos Para poder Movernos Hasta ahí Me van siguiendo Amados Tenemos que analizar Este punto Entonces ¿Cuáles fueron Los dos elementos Que el Eterno Usó para crear A Adam Marillón Al primer hombre? En Génesis Capítulo 2 Versículo 7 Génesis Génesis 2 7 Dice Entonces Y abuelo Informó al hombre Del polvo De la tierra Ahí está Y sopló en su nariz ¿Qué cosa? Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente En Eclesiastes Capítulo 12 Vaya conmigo Por favor A Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Y anótelo También Para luego Releerlo Dice así Y el polvo Vuelva a la tierra Como era Y el espíritu Vuelva a Elohim Que lo dio Y el polvo Vuelva a la tierra Como era Y el espíritu Vuelva a Elohim Que lo dio Neshama Hayim El soplo O el aliento De vida Es lo que está Hablando Kohelet Es decir Que estos son Los dos elementos Estas son Las dos cosas Que se mencionan En Kohelet El polvo De la tierra Es el cuerpo Y el aliento De vida Es el espíritu En Koh 27.3 La palabra Alma Y hálito Son usadas Intercambiablemente Si Hablando del texto Hebreo Pero según Leímos al principio De nuestro estudio Tanto hombres Como animales Les llega un día Leímos en Ecclesiastes 3.19-21 Porque lo que sucede A los hijos de los hombres Es decir Al ser humano Y lo que sucede A las bestias Es decir A los animales Un mismo suceso es Es decir Como mueren Los unos Así van a morir Los otros Y una misma Respiración Tienen todos Ni tiene más El hombre Que la bestia Porque todo Es vanidad Acuérdense De las palabras De Santiago 4 ¿Quién sabe Que el espíritu De los hijos De los hombres Sube arriba Y que el espíritu Del animal Desciende abajo A la tierra? Si el aliento De vida O el espíritu De la vida Que el eterno Nos dio Es lo que Una persona Según algunos Dicen Puede llegar A pensar ¿Por qué no Piensan entonces Los animales Como los humanos? Bueno Porque la escritura Nos dice Que su espíritu Es el mismo Entonces la respuesta A esta pregunta Que muchas veces La gente se confunde La encontramos En la diferencia Entre el hombre Y el animal Vaya conmigo Primera de Corintios 15 39 Primera de Corintios 15 39 Y aquí está La respuesta No toda carne Es la misma carne Sino que una carne Es la de los hombres Otra carne La de las bestias Otra La de los peces Y otra La de las aves Amén Entonces aquí vemos Que el mismo Cable electrónico Que produce La misma clase De poder Para encender Una lámpara O para encender Un radio La simple razón Para que se produzcan Estas reacciones Existe En que no hay diferencia En los cables Lo que da electricidad Cuando el poder Que hace operar Nuestro cuerpo físico Sale del hombre A través del proceso De la muerte ¿Qué sucede Entonces Con nuestro proceso De pensar? ¿Por qué Llegar a una Confusión Vamos a decirlo así De Autoengañarse Pensando Que un alma Que ya está muerta Que duerme Porque las almas Duermen Para ser despertadas Un día Ya están En el reino De los cielos O están Haciendo arrepentimiento ¿Por qué Pensar eso? Salmo 146 Versículo 4 De Ilín 146 Verso 4 Dice Pues sale su aliento Y vuelve a la tierra En ese Mismo día Perecen Sus pensamientos Por ejemplo Hasbe Shalom El Eterno No lo permita Pero un impacto Muy fuerte En un accidente Muerte Automática En un instante ¿Acaso Puede haber Tiempo Para el arrepentimiento? La respuesta Es No No hay tiempo Esta es la pregunta Que muchas personas Se hace ¿Acaso Los muertos Saben algo? Eclesiastes 9 5 y 6 Dice Porque los que viven Saben que un día Han de morir Pero los muertos Ya no saben nada Ni tampoco Tienen más paga Porque su memoria Es puesta en olvido También su amor Y su odio Y su envidia Fenecieron ya Y nunca más Tendrán parte En todo Lo que se hace Debajo del sol Eso significa El plano Terrenal ¿Por qué ya Están en el olvido? Porque ya Todas las acciones Que una persona Hacía en vida Ya no son tomadas En cuenta Cuando está muerta Es importante Amados Que nosotros Entendamos El por qué Por qué Debemos estar A cuentas Con el Adó Lo ha dicho Nuestro Aj Los Ajín Que estuvieron Ministrando Torá En varias oportunidades Muchas veces Caminamos Por la vida Como si nada Nos fuera a suceder Y abusamos De la bondad Del Todopoderoso Diciendo Él es Shomer Israel Por lo tanto Si es Shomer Israel Tiene la obligación De protegerme Y eso no es así Suceden situaciones También Donde Personas Como en el caso De una enfermedad Que están ya Postradas En una cama Y se les da El aviso La noticia De que le quedan Horas de vida Muchas veces La gente Se desespera Sobre todo Hablo del mundo Creyente Pero ¿Por qué esperar eso? ¿Por qué llegar A esas conclusiones? A los muertos No se les obliga A ser testigos De sus propios Servicios Fúnebres De ver la angustia De sus familiares O ser testigos De las dificultades Que pasan Los familiares Que han dejado Atrás A ellos No se les obliga Eso Porque ya Están muertos Siendo que Están inconscientes Según la Biblia Pueden pasar Siglos Y siglos Y les van a parecer Como unos Momentos Solamente Cuando se levanten En la resurrección Tejiat Metim Así se llama Nuestro pueblo Israel Tejiat Metim Que es la resurrección De los muertos Tal como nos levantamos Después de pasar Una noche De haber dormido Muy bien El tiempo Que pudiera Transcurrir No tiene nada Que ver En la forma En que nosotros Pensamos Si bien Para muchas personas Esto es algo Controversial Y dicen Que prueba Puede tener usted O pueden tener Muchas personas Y de hablar Con tanta autoridad Y seguridad Sobre esto Sobre el misterio De la muerte Acaso usted Estuvo del otro lado De la muralla Acaso usted Puede conocer eso Lo que si Nos toca a nosotros Es creer A Yahshua Al autor De la vida Aquel que hizo Sopló Aliento de vida Un día Sobre nosotros Y doblemente hablando Porque el primero Fue la vida física Y el segundo Aliento de vida Fue La vida espiritual Que Abba Kaddosh Nos lleve A pensar Analizar Sobre esta Situación El problema No es para Las personas Que mueren El problema Más fuerte Es para Los que vivimos De cómo Llevar adelante Esta situación Pero que realmente Amados Tengamos Ese pensamiento Que nos conforte Para saber Cómo debemos De desempeñarnos En cada papel Que nos toca a nosotros Todos somos diferentes Todos trazamos Diferentes caminos Todos vamos tomando Diferentes decisiones Pero todos llegaremos A la misma puerta La muerte Vamos a hacer Una tefilá Una oración Que Abba Kaddosh Asimismo Ponga en nosotros La hojma La sabiduría Está escrito En su palabra Que mejor Es ir a la casa Del duelo Que ir al banquete ¿Por qué? Porque Allí es donde Las personas Van a reflexionar Sobre la brevedad De la vida No se van a olvidar En este mundo Terrenal De que todo Tiene Un límite Abba Kaddosh Tú nos has creado A imagen Y semejanza Tuya Te pedimos Boreolam Que Estas palabras Esfuercen Abba Kaddosh Cada corazón Que reciban Aliento De vida Boreolam Te pido Padre Eterno En el nombre De Yahshua Amashia Sea tu placer Y tu voluntad Bendecirnos Con la luz De tu presencia No soltarnos Abba De tu bendita mano Porque sabemos Abba Que separados de ti Nada vamos a poder hacer Te necesitamos Abba Kaddosh Y queremos hacer Tu bendita voluntad Todos los días De nuestra vida Gracias Boreolam Porque tú nos has amado En gran manera Y nos das esta preciosa Oportunidad De vivir una vida Diferente De ser Parte Abba Kaddosh Del reino De los cielos Gracias Abba Por ser portadores También de tu mensaje Te pido Abba Que sigas Soplando De tu ruaja Kodesh Sobre todas las almas Que están Aún Padre Dormidas En el pecado En el pecado Amén 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 Amén